Dios, y gracias, gracias, gracias a la vida, gracias a infinitos, gracias por todo. Voy a ser yo, pero voy a sacar la mejor parte de mí. En Masterchef, eso fue candela como todo, ese proceso, el que te propusieran esto, ¿tomaste la decisión rápido o lo meditaste bastante? Estaba en el gimnasio y me llamó mi manager, me dijo Marta Isabel, te fue tan bien en Masterchef, que te quieren para la casa. Pero ella lo dijo como riéndose, como pensando, o sea, no. Y yo de entrada dije, jamás. Después dije, espérate, espérate, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Y sentí algo positivo en mi cuerpo. Entonces dije, sí, voy a ir. Y ya, acepté. Siento que hay gente más candela que yo. Yo primero voy a dejar que se agarren entre ellas, o entre ellos, y después yo poco a poco voy apareciendo. Me parece que eres cizañera, que no eres preentera. Es muy emocionante. Yo voy a aportar madurez, voy a aportar educación, voy a aportar verdad. No soy perfecta, tengo defectos inmundos, pero soy una mujer que se ha trabajado, ¿sabes? Una amiga aquí es Isabela. Ella tiene algo muy bello. Y es que Isabela no se toma nada personal. Jamás te juzga. La entiendo, la respeto. De alguna manera, nuestras historias tienen algo de similitud. O sea, me acepta tal cual y como soy. Espero que la convivencia no me quite de eso, porque cuando uno está en modo supervivencia, espiritual se va. Pero entro siendo la mujer preparada, espiritual, bonita, de corazón limpio, hija, nieta, que son como mi linaje. Y yo siento que me puedo ir muy bien, ¿sabes? Y si tú fueras un ingrediente, ¿cuál serías? Guau, yo sería algo burbujeante. Yo sería la champaña que le echa Rauch al risotto, porque él no lo hace con vino blanco, él lo hace con champaña. El toque secreto. Yo soy la champaña de ese sabor. Sí, 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 yo también. ¡Me encanta! Hay muchos afuera que hacen de ti, Marta. Gracias, Domingo. Además, me lo merezco, es mi cuarto reality. Es como que, ¡ay, ya! La vida, ¿me entiendes? Yo no digo que a mí la vida me ha dado duro, pero yo soy una guerrera, ¿me entiendes? Entonces, quiero ya como una estabilidad. Y vienen cosas bacanas. Igual, me lo gane o no me lo gane, mi vida sigue. Yo siempre he dicho para adelante. Este reality me deja muchas cosas, decisiones internas que ya se empiezan a ver reflejadas en mi limpieza mental, en mi estabilidad emocional y dos parceros. Brille. Pues mire cómo está brillando. Brille. Que está llorando. Sí, pues por personas aquí que se las dan de buena vibra, pero son bien falsas. Por su mala influencia, nada que ver. Es payasa. Pero son bien falsas. Payasa. Bien chismosas. Payasa y madura. Payasa es circo más bono. Inmadura ridícula. Porro, inmadura usted que tiene 50 peleando con una 28. Patética. ¿Con quién? ¿Con usted? Patética. Súper espiritual. Ridícula. Payasa. Gritando. Es un verdadero placer conocerlos a todos. Solamente me queda darle las gracias por cada momento vivido, compartido, por todo lo que aprendí de ustedes, por ser mis maestros, Karen. Gracias de corazón. Me caes bien todos, me caen bien. Mucho, 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 mucho. Ay. Marta. Siento que con ella conecté muy bien desde que llegué a la casa y todo. Marta de todas las personas era la que más quería estar acá. De verdad me inspiraba. Suena, ya, ganadora. Hermosa, muchas gracias. Gracias, mojita. Gracias. 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 Gracias.